Que se difunda el mensaje de los morenistas que hace tres años estuvimos apoyando a un proyecto que era improvisado. Un proyecto de una candidata que fue impuesta por sus padrinos políticos. Sus padrinos políticos, Eugenio Martínez y Ricardo Moreno. Bueno, nosotros como morenistas decidimos apoyar al proyecto de Gabriela Gamboa porque pensamos que Metepec tendría un cambio. Un cambio que nunca llegó. La conocimos durante el proceso de campaña y conocimos esta parte que no es humana, no es una persona humana. Es una persona déspota, es una persona que a fuerza lo que ella cree, su ideología es nada más. Es responsabilidad de nosotros como morenistas corregir el camino. Hace tres años estuvimos apoyándola. Un universitario que decidió entrarle a los temas públicos para hacerle frente al mal gobierno que ha hecho Gabriela Gamboa estos tres años. Metepec ha perdido tres años donde no ha habido obra pública, no ha habido ayudas sociales, ha habido contratos directos a empresas fantasma de Aguascalientes, no ha habido pavimentación, el tema del drenaje, un mantenimiento pésimo, nulo, atentó contra espacios públicos como el Parque de la Pila, es autoritaria y sin duda un gobierno nefasto por parte de la presidenta Gabriela Gamboa. Por eso que en su momento buscamos como plataforma Movimiento Ciudadano, por el amor a Metepec, por el amor al progreso y para evitar que en total sean seis años perdidos. Estamos con la coalición de la mano de Fernando para sacar adelante a nuestro municipio y que ese proyecto nefasto de Morena en Metepec salga. El único que puede hacerle frente a Gamboa es Fernando Flores y estamos convencidos de que va a ganar y en tres años Metepec va a ser distinto. ¡Vamos! ¡Vamos, Sánchez! ¡Vamos, Sánchez! Ahora invito a los amigos simpatizantes, a los militantes. Vamos a ganar, vamos a ganar. Y vamos a empezar a trabajar, nosotros vamos a disminuir esos 100 días a 90 días. En los primeros días tenemos que implementar de manera inmediata, empezar la implementación e implantación del sistema de seguridad pública del municipio. Vamos a ser un municipio seguro. Vamos a regresar en la calle, en los espacios públicos, a los ciudadanos para que estén tranquilos. De manera inmediata implementaremos un nuevo sistema policial con las 52 nuevas delegaciones policiales. Ya estamos trabajando, ya estamos trabajando en ese proyecto donde debo decir que hay hombres y mujeres talentosas, expertos en seguridad pública que nos están ayudando. ¿Va a haber una limpia de la policía? Yo creo que, mira, habría que ver, pero yo creo que a los policías más bien hay que regresarles también su dignidad. Los policías se tienen que sentir seguros. Vamos a construir la primera ciudad policial. ¿A esto qué me refiero? Es como la zona militar. Ustedes saben que los militares tienen una zona militar donde tienen su casa y todo. Igual nosotros, esos policías, vamos a hacer la zona militar con 100 casas. Me refiero a que en cada delegación vamos a tener esa policía de proximidad con vehículos que lleguen de Madrid y vehículos que sean del municipio. Así como la basura, así como los camiones del servicio de basura, camiones que sean de nosotros. Porque también en Metepec, debo decirte que hay muchos especialistas, en muchas áreas, en muchas áreas. Y si tenemos una gerencia, que también lo vamos a hacer, la gerencia de mantenimiento de la ciudad. Para que no vuelva a suceder lo que pasó hace unos días, el domingo, para ser específicos. Una falta de mantenimiento. 0% del presupuesto fue destinado, 0 pesos destinados a la infraestructura hidráulica del municipio. Vean ustedes esa información.